Es como para que lo tengamos presente, ¿listo? Teniendo en cuenta eso de la exageración de la metáfora, vamos a darle paso a la hipérbole, por favor. Vamos a escribir hipérbole con H, B larga, por favor, repito, hipérbole. Vamos a ver en este momento la hipérbole para que no me les duela el estómago, ¿listo? Hipérbole con H, ¿listo? Pero yo cuadro mi silla porque si Dios quiere me voy a ir con H. ¿Listo? ¿Todos hipérbole? ¿Ya estamos listos? ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Tranquilos, es que ustedes, algo que me está pasando con ustedes es que se alteran. Vuelvo y repito, guapos, yo les doy las fechas de las exposiciones y los temas, tranquilos. Les voy a explicar, oyes, cómo se hace una exposición, ¿listo? No que ya vamos a iniciar con las exposiciones, tranquilos. Respiren. Pero que esa mano tiene la mano levantada. ¿Listo? Dame un minuto, ya llegó para allá. Dime, Césita, cuéntame. No sé, me quedo la mano levantada, lo siento mucho. Ah, listo, ¿listo? Entonces dice acá, ¿qué es la hipérbole? Entonces vamos a mirar qué es el concepto de la hipérbole, ¿listo? Entonces nos dice, exagera, exagera. No, profe, que se me había levantado la mano sin interés. Dime, que no te escuché. Dime, guapo. No te escuché. Dime, dice, perdóname, exagera la realidad aumentándole, aumentándole o disminuyéndole. ¿Alguien levanta la mano? Por aquí viene. Por aquí. Alvarado, dime. Dime. Profe, sé que no es respecto a la clase, pero ¿cuándo vamos a comenzar a leer el libro? En este momento ya te respondo, dame, y disminuyéndolo, y disminuyéndole. Entonces, repito, hipérbole. Exagera la realidad aumentándole o disminuyéndole. Uy, disminuyéndole. ¿Alguna característica, por favor, alguna característica, alguna característica, alguna característica del tema que se está trabajando? Repito, hipérbole. Exagera la realidad aumentándole o disminuyéndole alguna característica del tema que se está trabajando. ¿Listo? Recordemos que todas las figuras literarias hablan de una persona, un animal o un objeto. ¿Listo? Para que lo tengamos siempre presente. Para no estar repitiendo dentro de la persona, animal o objeto. Entonces, todas van encaminadas hacia la persona, animal o objeto. ¿Listo? Y el primer ejemplo sería así. ¿Listo? Ojo, esta busca exagerar. Va a buscar la exageración. Entonces, puede pasar cosas así. Érase un hombre. Érase un hombre a una nariz pegada. Nariz con Z. Pegada con G. Por favor. No pegada, sino pegada. ¿Listo? Como está siendo una exageración, ¿cierto? Le está diciendo en esta oración, pues, que, ¿qué? Que la nariz, ¿cierto? La nariz está pegada. ¿Listo? Entonces, es como la exageración que le está dando él. ¿Cierto? Sabemos que la nariz está en el cuerpo de nosotros, pero aquí lo que está traiendo a flote era que la nariz está pegada al hombre. ¿Listo? Es como para que lo tengamos presente. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, por favor. ¿Listo? Vuelvo y repito. Exagera. Vuelvo y repito. Exagera la cualidad de la persona, del animal o del objeto y de esa manera le aumenta cosas o le va a atraer otra, le disminuye. ¿Listo? Entonces, por eso decimos, él hace un hombre a una nariz pegada. ¿Cuál es el objeto ahí que está marcando la, digamos, la exageración de esa oración? La nariz que está pegada al hombre. ¿Listo? Otra. La otra es bien. Perdón. 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 Me va a dar gripa. Ay. Perdón, 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 perdón. Esto pasa en transmisión en vivo. Otra. Otra. Otra que podríamos hacer, hagámosla con... Este perrito. Este perrito. es el más lindo del mundo. ¿Listo? ¿Ahí qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo yo, chicos? ¿Qué es el más lindo del mundo? Y la exageración es el más lindo del mundo. Estoy diciendo que ese perro, para mí, es el más lindo del mundo. Entonces, la exageración es el más lindo del mundo. ¿Listo, guapos? Porfa. Estamos teniéndolo presente. ¿Alguien tenía la manito levantada? Porfa. ¿Vamos bien? Sí, porfa. Vamos a hacer otra. ¿Listo? ¿Listo? No fue una pregunta. Dime. O sea, que el significado más o menos de hipérbole es cuando exageras las cosas, ¿sí? Sí. Ok. Con esta. Te quiero hasta el infinito y más allá. ¿Ahí qué estoy diciendo? Hasta el infinito y más allá. Entonces, que mi forma de querer, ¿cierto? Está diciendo que yo lo voy a querer y lo voy a amar por los siglos de los siglos y hasta lo que venga ahí en adelante. Entonces, vamos a subrayar hasta el infinito y más allá. Recuerden que más lleva tilde en la A. Allá de la acción, o sea, del lugar, es A, doble, L y A. Porfa. Recuérdenlo muy bien. ¿Listo? Porque una cosa es el allá y la otra es el haya, que es con H y Y. ¿Listo? O vaya. Vamos a empezar a jugar con este tipo de palabras que son importantes. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otra. Sí, profe, pero disminuyendo, ¿no? Sí. Porque está así todo aumentándolo. Listo. Muy bien. Estamos haciendo solo aumentándolo nosotras. Ya miramos a ver cómo nos sale. Lo que ustedes hacen diariamente. A ver. Comente. Ya me contaste. Contate. Uy. Ya me contaste esa historia mil veces con C y V. Ya me contaste esa historia mil veces. ¿Ahí qué estoy diciendo? Sí, ya la he hecho mil veces. Pues ya esa forma de hablar, ese tema, ya todas las veces ya estoy cansado de que me lo diga, ¿cierto? Es lo que a veces nos pasa cuando usted me dice, profe, que se le está cayendo el internet. Yo ya conozco esa idea mil veces. Ya lo sé. Ya tengo que trabajar en mejorar eso, ¿cierto? Ahí estoy disminuyendo. ¿Sí ves? Kilian, ya estoy disminuyendo. Ya no estoy aumentándolo, sino estoy disminuyendo a lo que yo hago. ¿Listo? Profe, dime, Chari, 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 dime. Lo que estamos disminuyendo le podemos colocar como el pero, digamos, Gloria es muy buena persona, pero es como muy optimista. Se le puede, digamos, el hiperbolico local, pero eso... Profe, yo podría ser... ¿Cómo era? ¿Lloré ríos por mis ojos? ¿Cómo? Repítala porque no te escuche bien. Lloré ríos por mis ojos. ¿Corren ríos por mis ojos? ¿Lloré ríos por mis ojos? ¿Lloré ríos o de ríos? Repítame, ¿lloré ríos o de ríos? Espera. ¿Estás escribiendo? Yo lo escribí por el chat. Ok. ¿Lloré ríos por mis ojos? ¿Qué nos está diciendo ahí? Pues que la acción del llorar, pues, es notoria en mi qué, en mi cuerpo, ¿no? Muy bien. Sírme. ¿Lloré ríos por mis ojos? Se las valgo. Tomo. Tomo foto, cargo a Classroom y vamos para la siguiente, ¿listo? Recuerde, es que exagera aumentándole o disminuyéndole algo que está haciendo ese objeto, persona o animal. ¿Listo? Recuérdelo, por favor. ¿Dónde estás? Séptimo. Séptimo. Y ya vamos a aclarar todas esas actudas que ustedes tienen ahí que me están haciendo ya. Ya voy a iniciar a responderles eso. Dime, alguien me quería hablar algo, dime, por favor. Sí, mero, cantando. ¿Quién iba a hablar por ahí? Creo que era Carlos. Carlos, creo que me ibas a decir algo. ¿Quién es el que estaba hablando? Qué pena, chicos. ¿Alguien iba a hablar, por favor, para que me indiquen? Creo que no, profe. ¿No? Listo. Nos vamos. Manuel, ya se ha publicado en inglés. Sí, ya, los estoy, exacto. Voy haciendo y voy cargando para que tengan presente ahí. No, porque ya está publicado en inglés. Ah, ok. Tú me estás ayudando igual que Manuel. Gracias, chicos. ¿Listo? Vamos a irnos con el simil. Por favor, ponemos título simil. ¿Listo? Simil o simil. 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 Con tilde en la primera. I, por favor. Simil. Sí, 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 sí. Por hoy vamos a ver esas tres. ¿Listo? Vamos a ir con el simil. Ese es a por tilde y el motivo. Simil. ¿Listo? ¿Qué hace el simil, chicos? El simil lo que va a hacer es generar una semejanza, una semejanza, conjuntada, semejanza y Z, una semejanza entre un objeto y otro. La semejanza entre un objeto y otro para contar una historia frente al tema. ¿Listo? Repito. Busca una semejanza entre un objeto y otro para contar una historia frente al tema. ¿Listo? Ah, pero pues yo tengo un ejemplo, dos ejemplos. Dime. Que me hicieron y, pues, una es, corrió tan rápido como un rayo. Corrió tan rápido como un rayo. Podríamos valerla, podríamos valerla, podríamos valerla, pero déjame, yo doy un ejemplo y ya la analizamos desde la tuya. ¿Listo? Entonces, un ejemplo podría ser brilló, ah, no, brilla, perdón, brilla, brilla como el oro. Pues todos sabemos que, ¿qué? Pues que el recurso del oro, pues, es brillante. Entonces, estoy haciendo como una redundancia entre el objeto. ¿Listo? Vamos a hacer otra. ¿Cuál fue la que tú dijiste? Corrió tan rápido como el rayo. Corrió. Corrió tan rápido como el rayo. ¿Tan rápido o cuál rápido? Tan rápido. Tan rápido como un rayo. Dios. Bueno, pero espérate, lo cambiamos este rayo. Corrió tan rápido. ¿Qué le podemos cambiar a ese rayo? Que no me gusta ese rayo. Corrió tan rápido como un qué? ¿Cómo la luz? Corrió tan rápido como un caballo, profe. Corrió tan rápido como un caballo. Sí. Como un caballo. Pero el caballo no es tan ágil. Un caballo. Ah, profe. Un caballo. Un caballo tiene un caballo. ¿No, profe? Bueno. Ah, sí. Un león. Por acá, bueno, mejor. Si corrió tan rápido como un león. Suena mejor. ¿Listo? Profe, yo te voy a decir. Pero dijo como si su vida dependiera de ella. ¿Su vida qué? Como su vida dependiera de ella. De ello, de ello. Profe, el otro ejemplo podría ser ríos amarillos o al oro. ¿Cuál, cuál, cuál? A la vez. ¿Qué es lo que se escucha? Dan el chat. Gracias. Así me pegas en el texto. Vamos a decir, ríos amarillos, ¿cuál, oro? Sí, podrían. Pero ríos, ríos, ¿qué? Amarillos, ¿cuál, oro? Pero lo que quiero... Tengamos presente, chicos, que los ejemplos que están dando están bien. Pero ojo, vamos a devolvernos. Recuerden que es una semejanza. ¿Qué es una semejanza? Algo que puede ser o que puede tener una cualidad, ¿cierto? Entre los objetos. Por eso estamos teniéndola ahí presente en una historia. ¿Listo? Por eso estamos hablando de eso. Dime, mi amor. Que sí puede ser piel tan blanca como la nieve. Que sí puede ser piel tan blanca como la nieve. Sí, 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 también de piel blanca como la nieve. Sí, no sirve. Ojo acá. Vamos a repetir. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién corrió tan rápido? El león. Estamos haciendo esa semejanza, ¿listo? Entre la acción y el personaje, ¿listo? Su vida dependía de ello. La vida es algo que depende de la persona. Por eso estoy subrayándolos así, ¿listo? Rizos amarillos, ¿cuál oro? Pues estamos diciendo que los rizos... Ay, perdón. Perdón, perdón. Que los amarillos rizos que tiene son igual al oro, ¿listo? La piel blanca es igual que la nieve, ¿listo? Como para que tengan de presente los ejemplos, ¿listo? Brilla como el oro. Rápido como el león. Pida por la persona que lo hace. Amarillos como el oro. Blanca como la nieve. ¿Listo? ¿Sí me entienden ahí o no? Con los ejemplos que nos están hablando sus compañeros. ¿Listo? ¿Le pueden decir sí, sí o sí no? Sí. Sí, profesor. Bueno, entonces, me van a poner atención. Hoy vamos a dejar hasta ahí... Vamos a hablar de todas esas preguntas que ustedes tienen ahí en esa cabecita, ¿listo? Entonces, vimos. Metáfora. Exagera. La realidad. ¿Cierto? Vimos. El simil disminuye algo. Y el simil, perdón, hace una semejanza o algo alusivo al objeto, ¿listo? Para que lo tengan en presente. Repito. Metáfora. Exagera la realidad. Hipérbole. Y el simil lo que hace es hacer una comparación entre la persona y un objeto que se parezca, ¿listo? O que tenga una cualidad o una característica, ¿listo? Vamos a hablar de los interrogantes que tienen ustedes. Le vamos a dar paso a uno por uno, ¿listo? Entonces, vamos a responder las preguntas que hizo Manuel. ¿Para que la voto? Sí, ya está en el club, Raúl. Ya está en el club. Sí, ya está en el club, Raúl. Amor. A la educación. Y metáfora, ¿listo? Ahí está. Perfecto, ya está en el club. Listo. Gracias, Emanuel. Eh, perdón, Kirián. ¿Listo? Vamos a responder las preguntas en este orden. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Listo? Primera pregunta que están realizando los estudiantes de grado cero. El libro. ¿Listo? Segunda pregunta que están ustedes teniendo. ¿Qué es una exposición? Exposición. ¿Cierto? La tercera. ¿Cuándo son las exposiciones? ¿Cierto? Y tenían otra última. Por favor, ¿me pueden indicar? Los videos. ¿Qué habíamos hablado? Pues si podíamos nosotros, los grupos propios. Eh, la conformación. Entonces, valgámoslo como tres y cuatro grupos. ¿Listo? Vamos a iniciar. Primera pregunta que tenía el señor Manuel. Manuel, yo te voy a ser sincero. ¿Listo? Y yo quiero que lo pensemos desde esta manera. Aquí tengo mis libros, ¿no? Bueno, ponme cuidado. Este me está rogando acá y esto me regaña en mi colegio. Listo. Séptimo, hemos trabajado página de la veintiocho a la treinta y tres, de la veinti... de la treinta y cuatro a la treinta y seis. Hemos trabajado, pues, digamos, la así que entre esos diez hojas. Por mucho. ¿Listo? Adicional. Tú estás hablándome en este momento de llegar a flote a leer un texto, ¿cierto? Listo. Yo no le veo problema. Dime si en cinco clases, ¿cierto que tenemos cinco clases? Dos el martes, dos el miércoles y una el jueves nos dan cinco. Se supone que por tema yo me tengo que demorar una semana y medio. O sea, digamos, prácticamente dos. Dos, donde tengo que abarcar el tema y el módulo. Es lo que a mí me están exigiendo. ¿Listo? Si yo les doy un libro, me tocaría dos horas de teoría, una hora de módulo, una hora de comprensión de lectura y lo que tú quieres venir a hablarnos acá. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Bien, para el libro que ustedes ya tienen ganas de leer, pero más de lo que están que se leen impresionantemente, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Listo? Para que no me pase lo del año pasado, quiero ser muy claro, chicos. En este momento, la lectura para séptimo, octavo, noveno, décimo y once, tiene que ver con lo que es escribir. No, yo solamente lo estoy hablando, mi amor. No, yo sí ya de pronto. Que tomen apuntes. De pronto en las exposiciones sí, pero mientras tanto vamos a cambiar. Les quiero ser sincero. Cuando el profe Prey propone un libro, ¿cierto? Pues fue porque ya lo conoce, lo identifica, lo lee, pues él sabe de qué trata, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, pues plantea que lo lean. Les recuerdo que el año pasado tuvimos un problema gigante. Y yo creo que es mejor hablarlo de una vez para no llegar a volver a caer en esos problemas que, la verdad, este año no quiero tener problemas de eso, porque la verdad, se me hace, pues, algo como incoherente tener un problema ya con un libro. ¿Listo? ¿Listo? El año pasado, yo les puse a ustedes como autor, como autor, pues, que está, evidentemente, y es colombiano, ¿cierto? Entonces, este año yo no quiero tener problemas de otra vez de que es que mi niño, mi bebé hermoso, mi niña hermosa, que está en la burbuja, donde nunca le pasa nada, donde nunca le dicen nada, donde nunca hacen ese tipo de cosas. Entonces, mi hijo de pronto se me va a, mejor dicho, ya el profesor me lo quiere, es mejor dicho, cambiar. ¿Listo? Chicos, entonces yo quiero ser claro. ¿Listo? Vamos a leer en lo que va a ser lo final del segundo periodo y el tercero y cuarto periodo. Lo vamos a leer. Sí, vamos a leer. ¿Listo? Pero también entiéndame que yo no puedo empezar a poner y poner y poner y poner cosas sin tomarme tiempo de leer. Les digo, primer periodo fue muy corto, el módulo no estaba, entonces avancé con temas así rápido, pero también cuando llegó el módulo lo trabajé. En este momento, por cronograma, yo tengo que por lo menos hacer una actividad semanal con el módulo. Entonces, por eso les digo que a finales de mayo, primeros días de junio, vamos mirando el libro y empezamos a hacer la lectura. La gracia cual es, que la mitad de lo que hacemos en el segundo periodo, que la página inicia en la, ya les digo que página 10, por eso yo tengo argumentos. En la página, bueno, el segundo periodo inicia en la 46 y termina en la página 70. Entonces, imagínense que son casi 20 páginas que tenemos que abarcar en más o menos una, dos, tres, cuatro clases, contando los días, ¿no? Desde la otra semana. Entonces serían cuatro clases o cuatro días que tenemos que poner claro el módulo. Entonces, imagínense, si meto cuatro, listo teoría, ¿y en qué momento leo? ¿En qué momento leo? Entonces hay que tenerle como el paso a paso, ¿listo? Actividades del tercer periodo, hay más que el del segundo y el cuarto periodo también tenemos pues ahí. Y adicional tenemos algo que se llama lectura crítica que está ahí, miren, es casi lo último. Miren todo eso que hay ahí. Entonces, la gracia cual es, pónganme una atención. Mientras vamos decidiendo qué vamos a leer, vamos a tener el libro porque aquí hay lecturas. Entonces vamos a trabajar las lecturas de acá, ¿listo? Unas, dos, tres, lo que alcancemos de aquí a ser de aquí a junio. Ya en junio vamos a hacer la votación de los libros. Este año necesito que se comprometa al estudiante a hacer qué. No lo va a comprar. Tenemos la facilidad de tener PDF, ¿cierto? En este momento todo está en la web. Entonces vamos a adquirir un PDF. Yo lo busco primero cuando ya decidamos cuál libro. Y de esa manera pues lo vamos a leer en clase. Nadie puede avanzar porque de acuerdo al trabajo en clase yo les voy a poner a hacer una sinopsis. No sé, les puedo decir háganme una noticia informativa frente al libro. Entonces vamos a mirar qué vamos a hacer, ¿listo? Pero mi propuesta es cuál. Como nosotros tenemos un día cultural, ¿cierto? Un día cultural que se va a dar en el mes de octubre, noviembre. La gracia es que lo hagamos con esa lectura del libro. Por eso yo les decía que esperemos porque es que ustedes, no sé este año, me gustó cómo son ustedes de PDF, pero es que este año quieren todo ya. O sea, tú, tú, tú. Calma, hay que respirar, hay que hacer las cosas, ¿sí? Porque es que es como el ejemplo. Yo sé que tengo chichín, pero tengo que esperar y ir a hacerlo, ¿no? Porque si no lo hago pues me orino de una vez. Entonces hay que esperar, hay que esperar cómo se hacen las cosas y lo que quiero que me entiendan. Ustedes entran a las clases, ¿ya ya, amor, lista? Son cosas que yo ya sé que tengo que hacer. No me tienes que estar repita y repita y repita porque yo ya lo sé, chicos. ¿Sí me acuerdo de qué pena? Pero es que si hay cosas que uno ya dice, no me digan porque es que yo ya sé lo que tengo que hacer. Lo otro, no me estén diciendo cuándo son las exposiciones. Espere, yo le digo cuáles son los temas. De acuerdo a los temas le digo las fechas y de acuerdo a las fechas yo le digo, estos estudiantes están en este grupo, esto, ¿sí me lo entienden? Hay que esperar. No me imagino a su papá y a su mamá. O sea, que usted le dicen, ya está el almuerzo, pero rápido, rápido, quiero sopa, quiero lentura. Yo digo, uy, hola, pero ¿qué pasa con séptimo? No se está tomando la prudencia de esperar a ver qué va a ser el almuerzo, que para la mamá le tenga, no sé, un sudado y usted ya quiere a la lentejas. Entonces hay que esperar, hay que esperar a ver cómo se dan las cosas, ¿listo? No estoy diciendo que sea malo lo que hagan, solamente hay que esperar la indicación. Y a veces cuando no seguimos indicaciones, pasan esos problemas. Estamos preguntando, ¿y qué hay que hacer? ¿Y si toca colorear? ¿Y toca subir la evidencia? Y ahí, y, 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 hay que escuchar, hay que leer. Por ejemplo, alguien me está preguntando desde hace rato, ¿hay que subir evidencia? En ningún momento hay que subir evidencia, ya lo he dicho tres veces. Incluso, en el mensaje que yo les hago, explico, hay que subir evidencia o no hay que subir evidencia. Entonces, esas cosas me están generando, a mí como profe de español, como un problema de, yo digo, oh, la comunicación no está siendo acertada. El estudiante está en otro mundo y no me está poniendo atención a lo que yo le estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, claro, o sea, está ahí, señorita monitora, que es la señorita Dana Gualteros. Necesito que para el día, tú me vas a ir acomodando eso. Para ese día, no lo quiero para antes, ¿listo? Para que, por favor, me entiendan. Para el 26 de mayo, escriban muy bien o escuchen ahí, 26 de mayo, vamos a elegir el libro que vamos a leer. ¿Listo? 26 de mayo, libro que vamos a leer. ¿Listo, señorita monitora? Me recuerda, ¿no? Antes del 26 de mayo, profe, acuérdese que el libro, entonces yo ya me acuerdo, aunque yo no sufro tampoco de ese Alzheimer tan crítico que es de no acordarme yo, ya ahorita pongo aquí en mi hoja, 26 de mayo para leerles el libro y ya, yo ya sí. ¿Listo? ¿Qué vamos a leer este año? Escuchen muy bien si quiere ayudarme a proponer un libro. Vamos a leer algo propio del lenguaje de español. ¿Listo? Una historia que nos abre sobre el habla, sobre la escritura, sobre, no sé, sobre drama, comedia, algo así quiero que leamos este año. ¿Listo? Me encanta Mario Mendoza, pero yo este año no voy a tener problemas otra vez con padres de familia porque ya el año pasado tuve uno y no me quiero ganar otra vez este año el problema. Entonces, quiero tener una buena relación y no quiero tener problemas. ¿Listo? ¿Listo? Y ya, a ver, déjame hablar y ya te dejo. ¿Qué me gustaría? Y lo he propuesto desde mi dirección de curso y hoy lo hablé, o sea, traigo a flote lo que dije. Bien, es incoherente a veces y es mejor que usted lo sepa estudiante de ese tipo que ya está, ya está viendo cómo es la vida, ya sabe que es una grosería, ya sabe qué pasa cuando uno le da un puño al otro, cuando las mujeres se agarran del pelo, bueno, todas estas cuestiones que pasan en nuestro día de vivir. No es nuestra casa porque en nuestra casa no pasa eso, cierto, yo sé, estoy seguro. Hay que aprender a conocer este tipo de cosas. A mí me parece una, me da tristeza que hay personas que piensan que es que, ay, mi hijo es, mi hijo es un angelito, él no rompe ni un plato, mi chinito es un ángel. Ah, pero lo que no saben es que es un pequeño terremoto, ¿listo? Es como para que me entiendan. Entonces, mis bebés, esta burbuja de cristal hermosa que su papá lo tenga ahí, pero sería bonito que su papá también conozca qué hace ese bebé en ese mundo de cristal que me lo tiene ahí, ¿listo? Bueno, bebés, entonces, a lo que voy, para concluir eso del libro, para que te dejen de decirme tanta chacha. Cuando yo hablo de que, cuando a ustedes nos tienen así, que usted quiere hacerse preguntas al mundo, ¿cierto?, preguntas al mundo, y si su papá no la responde, si el profe no le ayuda, pues usted coge malas amistades. Entonces, su amigo le empieza a decir, uy, vuelva a ser rebelde, uy, eso no le haga caso al cucho o a la cucha, perdón el término que estoy utilizando, ¿no? Eso no lave la losa, eso para qué, eso vista hacia así, eso haga tal cosa. Ojo, papá, si estudiante, usted ya está en una época que usted ya piensa, usted ya actúa, y usted se deja llevar por las cosas más fáciles. En cambio, cuando el papá le ayuda en casa, le explica qué es una grosería, qué es su cuerpo, qué son ciertas cosas, pues usted ya dice, ah, pues quedó embarazada a los 15 años porque no se cuidó, no usó protección. Ya ustedes en este momento, ustedes tienen la mente abierta, ustedes ya son de mente abierta. Eso, dejémoslo para mi papá y mi mamá, que eran bien, bien ahí calladitos, que Dios mío, que era eso de desarrollarse y que es todo eso, eso ya pasó. Entonces, en este momento la idea es que el papá también conozca y aprenda a hablar con su hijo, porque hay temas que los niños están buscando experimentar. Y en este momento, pues usted está en una transición de su cuerpo y de hacer cosas, entonces ya es hora que la burbuja de cristal empiece a sonar. Entonces, tenga claro el tema, no vamos a leer de pronto Mario Mendoza con obras oxenas que usted no sepa que son, la verdad, dice que a los intapugos, que son senos, que es una vagina, que es un pene, usted ya sabe qué es eso. Y si usted no aprende a valorar esos órganos que tienen la mujer y el hombre, pues se vuelve una persona morbosa. Esa es la verdad, hay que hablarlo claramente. Ahí empezamos a que mis bebés de la burbuja de cristal se vuelvan morbosos. Entonces, sí quiero de una vez entablar ese vínculo. Hay que aprender. Para nadie es un secreto que en nuestra sociedad dicen groserías al derecho y al revés. Entonces, un papá se aterra porque ahí dice una grosería. Por ejemplo, traigo a flote la palabra con hacha, que usted ya se la conoce. Ay, profesor, usted, ¿cómo le pone a leer a mi hijo que me hice en esas groserías? Mamá, ¿el niño no las escucha? Mamá, ¿en internet, en sus redes sociales no las publican? Entonces, todo eso hay que empezar a utilizarlo. Y este año sí quiero hacer una campaña, pues para que los papás también empiecen a hacer ese papel también que les corresponde. Porque cuando no hay preguntas, por eso es que los chicos se dañan, por eso tenemos chicos que consumen, chicas que quedan embarazadas a corto tiempo, chicos que se van de la casa, chicos que hacen muchas cosas. Y el papá dice, ay, mi bebé hermoso, estaba en una fiesta de cristal. Pero como a mí en el colegio nunca me dijeron nada, ¿cierto? Y después culpan al colegio. Entonces, uno dice, mamá, ¿se acuerda cuando el propio Freddy quiso leer Satanás? Y usted casi le da un infarto. Entonces, él quería, pero usted no dejó. Entonces, hay que empezar a mediar eso. ¿Listo? Entonces, temas que nos aporten. Podemos leer algo de comedia, algo de tragedia, podemos leernos un cómic. Y lo apoyamos como temática, ¿listo? 26 de mayo. Primera pregunta resuelta, señor Julián. Quedó claro ahí, ¿listo? Nos vamos con la segunda pregunta. Y es que es una exposición. Aquel día estuve revisando unas exposiciones de sexto y a mí, la verdad, me dio pena. Bueno, yo sé que ustedes tienen otras cualidades, pero pues, la idea, ¿cuál es? Bueno, les voy a decir... ¿Sesto de este año o el sexto del anterior año? No, sexto de este año, igual. Entonces, para que no les pase, ¿qué tienen que tener una exposición, chicos? Hay que tener claro que hay que fijar el tema. Siempre que usted vaya a exponer, consulte sobre el tema. Hay que consultar las características de ese tema. Hay que indagar mucho para poder, de pronto, desarrollar un tema, ¿listo? Eso es lo que primero tenemos que hacer. Entonces, hay que consultar, mirar ese tema, pues, qué tiene bueno, qué tiene malo, porque pues, esa es la idea. Bien, lo siguiente, vamos a tener un recurso de apoyo, recurso de apoyo. Esto sí, por favor, escríbanlo para que se grabe lo que necesito para sus posibles exposiciones de aquí en adelante. El recurso de apoyo, ¿qué es? Guapos y guapas. Una cartelera, que eso lo hacíamos en el colegio, ¿cierto? Pues, en este momento, pues, se puede hacer también, pero pues, ya es opcional. Podemos hacer un folleto, ¿cierto? Que también informa lo que yo estoy hablando, ¿cierto? En este momento podemos hacer unas diapositivas o una presentación, ¿cierto? Entonces, hay que tener claro qué voy a presentar. ¿Listo? Ojo ahí. Si es una cartelera, si es un folleto, unas diapositivas o una presentación, esta palabra tiene que estar marcada ahí, ortografía. ¿Listo? Porque es que usted va a presentar algo suyo. Y si usted me va a escribir ejemplo, ejemplo, lo va a hacer sobre... Buenos días, mi tema es el cero, el ser, el ser, el ser, el animal, la vaca. Y usted me escribe vaca así. Primero, ¿qué pasa? La gente se le burla, la gente lo va a empezar a corregir. Entonces, pues, primero hay que revisar cómo voy a escribir esa cartelera o ese folleto o esas diapositivas o la presentación o el recurso que voy a utilizar. Entonces, claro ahí, ¿listo? El recurso me ayuda y la ortografía debe estar pertinente. ¿Listo? Para estas exposiciones de manera virtual, ¿cierto? Pues lo que uno pide es que el estudiante por lo menos utilice la cámara. Ojo ahí. Voy a revisar que cuando usted exponga, prenda la cámara. Eso es vital. Yo no sé cómo una persona le puede explicar a otra... Por ejemplo, yo aquí estaré hablando y hacer esto. Para que usted me entienda cómo hacer eso. Sí, chicos, buenos días. Estoy aquí hablando sobre la exposición. Ustedes dirán, ¿y ese man qué estará haciendo? ¿Será que está durmiendo? ¿Será que está en pijama? ¿O de qué me está hablando porque yo no estoy proyectando nada? ¿Sí me hago entender? La cámara es un recurso vital en una exposición y más en este momento virtual. Usted tiene que tener su cámara, pues, prendida. ¿Listo? Otra cosita. Yo tengo que tener una postura física o que me proyecte mi seguridad. Hay que tener seguridad. Entonces, para mis exposiciones, le voy a pedir que, por favor, se ponga de pie. Se pone de pie y de esa manera, pues, usted puede intercambiar y expone. Yo no le veo misterio. Uno del grupo va cambiando la diapositiva y usted va exponiendo. Listo. A continuación, los objetivos. La pregunta problema. ¿Sí me va a entender? Uno dice, uish, estos chicos crecieron. Se ve ese proceso. Pero si yo estoy aquí así, ¿qué es lo que había que digan? Y pasa así. La célula es un animal. Y uno dice, pero bueno, ¿qué tipo de exposición es lo que me está presentando un estudiante? Entonces, de pie, bien bonito, se ven elegantes. Uniforme. El uniforme lo voy a tener en cuenta. ¿Listo? Los estudiantes que son nuevos, pues, no se preocupen. Están de particular porque también los entiendo que no tienen todavía el uniforme. Entonces, lo voy a tener aquí en cuenta. ¿Listo? Y lo último y básico. Cuando yo expongo, voy es a hablar. Yo hablo. Yo no leo. ¿Listo? Por eso lo abro en mayúsculas y lo es. Yo hablo. Yo no leo, chicos. Porque es que una cosa es exponer y otra cosa es leer. Entonces, yo tengo que tener claro esas dos cosas. Yo expongo o leo. ¿Listo? Porque, pues, es lo que he visto en las exposiciones que he visto. ¿Listo? Entonces, repito. Hay que buscar ese tema, indagar, quemarse las neuronas buscando esto. Mirar qué recurso me puede apoyar para hacerlo. Ojo. Aquí también pueden hacer juegos. Uno por medio de un juego puede explicar el tema también. Me parece también importante para lo upload. ¿Listo? Un video también nos sirve. Un video de apoyo para atribuir al tema. ¿Listo? Diapositivas de la presentación. La autografía es vital en todo lo que se vaya a proyectar. Porque, pues, la gente dice, uy. ¿Qué le pasó a esa persona que escribió así, de esa manera o de esa forma? La cámara es importante en una exposición. Si el estudiante no tiene cámara prendida, pues, no le voy a valer la exposición. A no ser de que tenga una excusa. ¿Listo? Aclaro ahí. Que fue que el niño no tiene cámara. Pues, ya entiendo. Yo voy tranquilo que en el momento que no tengo cámara, coge el celular. Ok. Bueno. Y buscan la herramienta. ¿Listo? El uniforme. El celular. Y lo que busco es esto. Hablar. La intención es de hablar, chicos. Hay que hablar, no leer. Por eso usted consulta y tiene ideas aquí del tema. Cuando yo no consulto, pues, ¿qué hago? Leo. Y eso se nota. Eso es vital. Eso es vital. Eso es exposición. Bueno. Aquí lo se nota y se nota. ¿Cómo ven eso de la exposición virtual? Es que quiero implementarlo este año con todos los propios. Cuando te hago, por ejemplo, cuando nos pasa eso de pronto de que nos da pena o el pánico escénico, que eso es normal o eso es rutinario que pasa en todos los momentos, traten de fijar un punto. En este momento, pues, si está en su casa, mire la pared que está al frente del computador y de esa manera, pues, usted le va a dar seguridad y se nota ese momento. Ay, no sé, mi cámara quedó quieta. Ese momento se va a estar ahí de pronto como estática la mirada. Ahora, si usted le da de pronto inseguridad, puede coger un marcador. Ay, ¿por qué no me deja abrir? Ahora sí ya. Un marcador. Usted puede utilizar un marcador y lo expone con el marcador en la manito y, pues, puede utilizarlo. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Yo la postura habla mucho cuando uno se para, proyecta seguridad. Uno dice, uy, pero por lo menos se puso de pie y hablo del descarado o la descarada. Pero cuando yo estoy sentado y leyendo, como les contaba ahorita, pues, le duele a uno el estómago. Ahora sí vamos a hablar, si nos alcanza el tiempo, son las 11 y 20, mientras cuadro grupos. Esperemos que sí me alcance. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. La idea, ¿cuál es de estas exposiciones? Pónganme en cuidado. Va a tener una validez el recurso y la forma en que, pues, tenga su cámara prendida, el uniforme y cómo se desarrolle con sus compañeros. ¿Listo? Respetando siempre a sus compañeros. ¿Listo? Que si se equivocó, esperamos que la persona termine y de esa manera, pues, la personita, pues, hace la corrección, pues, en el momento que yo le digo. ¿Listo? O, pues, que se vea pertinente. ¿Listo? Entonces, las exposiciones son sobre qué temas. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. La gracia es que ustedes me apoyen en consultar o indagar nuevas fuentes de los siguientes temas. ¿Listo? Por favor, para que lo tengan presente. ¿Cuáles serían los posibles temas de exposición? ¿Listo? Entonces, les voy a compartir la pantalla para que mire en mi mapa generativo, y en el de ustedes también, pues, ¿cuáles serían los temas que vamos a tener en cuenta para las exposiciones? ¿Listo? Yo voy a seleccionar, usted va a mirar, y lo voy a poner del color, pongámosle verde para que se acuerde. Del color verde. Entonces, los temas serían cuatro. Vamos a indagar sobre qué es la noticia, la revista, la reseña, el resumen, la sinopsis, que es rima y verso, que es copla, repranes, canción y poemas. Esos serían los temas, serían dos, cuatro, cinco, treinta y algo, no me dirás. Si dicen que Brian Cepo son como cuarenta, como treinta y nueve. Vamos cuadrando las fechas. Entonces, eso sería para principios de mayo. Y ojo, también con tiempo, ¿no? No correr como locos ahí, hacer algo que no quede bien chévere. Entonces, decimos que ustedes son... Ustedes son cuarenta y tres. Cuarenta y tres por diez. ¿Qué temas? ¿Cuánto nos da matemáticos de séptimo? Cuarenta y tres por diez. ¿Cuánto nos da, guapos? Cuatrocientos tres. Cuatrocientos tres. Cuatrocientos tres, profe. Cuarenta y tres por mes dividido. Bueno, dividiéndonos un poco. Nos tocaría entre cuatro personas. De a cuatro personas. ¿Listo? Cuatro personas. Cuatro personas nos tocaría por grupo. Entonces, teniendo en cuenta que Brian no está, entonces nos tocaría de cuarenta y dos. Cuarenta y dos personas que están, entonces nos tocaría... Igual de cuatro, sigue siendo como de cuatro, ¿no? No, y Jessica, creo que casi nunca asiste a clases. Jessica también, pero bueno, vamos a mirar que esa descarada de la Jessica se nos pone. Hay personas que asisten a clases y de pronto tú las asignas y de pronto queden personas como un grupo o algo así. Hay personas que no asisten a clases y de pronto se queden sin trabajo o así. Bueno, vamos a poner lo siguiente, como la regla. Vamos a poner la regla, ¿listo? La regla, ¿cuál sería? Ejemplo. Somos los cuatro. Ejemplo es Marilín, Miguel, Eniv y Freddy. ¿Listo? Son los cuatro. Marilín, Miguel, Eniv y Freddy. ¿Listo? Ejemplo. Se presentó Eniv, Marilín y Freddy, pero Miguel no se presentó, pues entonces Miguel, pues asúme el uno el día que le toques exponer. ¿Les parece? Para no matarnos la cabeza de que, ay, que no hizo, que sí hizo. ¿Listo? Entonces, se pueden reunir entre ustedes. Dime. ¿Cuál, Miguel? Ay, es el ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. Eso es un ejemplo, ¿listo? ¿La idea de cuál es? Pues que todos podamos participar de la exposición y poderlos escuchar, poderlos mirar a ver qué hicieron. Que, profe, mire, yo hice una cartera y está desde su casa exponiendo. O no, mire, profe, les comparto aquí mi folleto que yo hice o mi presentación. Bueno, no sé. O usted quiere arrancar desde un juego, lo puede hacer. Usted puede plantear lo que quiera, ¿listo? Entonces, decimos lo siguiente. Nos tocaría de a cuatro personitas, ya les digo, para cuándo serían las fechas, ¿listo? Yo les voy a decir las semanas. Entonces, esta semana vemos meta uno y la otra meta uno, la otra vemos meta dos. Meta dos y estaríamos hasta el siete. Y tendríamos la siguiente. Entonces, tendríamos las exposiciones entre la semana del 3 de mayo al 7 de mayo. Tendríamos la siguiente semana, del 10 de mayo a el 14 de mayo. Del 17 de mayo al 28 de mayo. Y la última de mayo sería el 24 de mayo al 28 de mayo. ¿Cómo sería la repartición de los temas? Escuchen muy bien. Del 3 de mayo al 7 de mayo hablaríamos de lo que tiene que ver con noticia. Monitora, por favor, ahí atenta. Revista y reseña. Hablaríamos en esa semana. En la siguiente semana hablamos de lo que es el resumen y la sinopsis. ¿Listo? Del 17 de mayo al 21 de mayo vamos a hablar de qué es rima y qué es verso. En la otra semana vamos a ver qué es copla. Repran. Uy, no me mentiras, espérenme, me mentiras. Entonces, del 17 al 21 vamos a ver rima, verso y copla. Me quedó muy fácil. Y en la otra vemos refrán, canción y poemas. Entonces quedó organizado así. Del 3 de mayo al 7, noticia, revista y reseña. Del 10 al 14 de mayo, resumen y sinopsis. Del 17 de mayo al 21, rima, verso y copla. Del 24 al 28 hablamos de refrán, canción y poemas. ¿Listo? Ahora me falta dividir los grupos. Pero yo creo que por tiempo nos va a tocar mañana. Creo que va a tocar hacerlo mañana, la repartición de los grupos. ¿Les parece si yo acomodo en los grupos? ¿Les parece? ¿Les parece? María Alejandra, no te escuché de nada, mi amor. ¿Puedes repetir? Qué pena. Profe, es que yo lo quiero hacer sola. ¿Tú quieres trabajar sola? Listo. Pues espérame, yo te pongo aquí feo. Profe, yo también, si se puede. Feo, el cualteros también quiere sola. Profe, yo también. Profe, yo, yo quiero sola. Es que no me gusta. Sí, profe, yo también, sola. Corre, me tengo que trabajar. Pero esperen, porque es que todo el mundo empieza a hablarme ahí y no les entiendo. Háblenme con apellidos, porque es que yo tengo cara de brujo, pero tampoco hasta la mea. Corre, va usted, profe. Corre, Torre Negra quiere trabajar solito. Corre, gracias. Ahora todos. Bueno, pónganme la atención entonces. Yo acomodo hoy y mañana llegamos al consenso de qué fue lo que pasó. ¿Listo? ¿Les parece? Mañana tenemos claro. Y les digo, tal día les toca. ¿Listo? ¿Les parece? Yo igual no, profe. Ya no. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso. Dime. No, yo quería poner un nombre de una niña, ¿no? Sí, yo los quiero dividir así, hombres y mujeres. A ver. Ojo. El hecho de que digamos que vamos a hacer una exposición, que la nota es individual. La nota es individual, no es grupal. Quiero que hablemos ese término, ¿listo? La nota es individual. Voy a resolver. De lo que ustedes hagan. Esperen un momentico. De lo que ustedes hagan, sale la nota. Ejemplo. Si hacen una cartelera, cada uno es de su casa, pues ese recurso se tiene en cuenta para la nota, ejemplo, de cada uno de ustedes. Si entre todos hacen unas diapositivas, pues los nombres que estén en las diapositivas son los que tienen nota y los que hablen, ¿no? El que no hablo, pues tiene uno. Hay que ser claro, ¿listo? Esto es como el negocio. El que da, recibe y el que no, pues aguanta. Dime, Juan Pablo. Uy, yo voy yo solo. Quiero estar solo. Bueno, y para los que están solos, me toca mirar un tema, pues que esté igual o a la parte o me ayuden a complementar. Dime, Kilian. Estamos mirando lo de las exposiciones, Kilian, a ver cómo cuadramos. Pero bueno, ahí vamos quemando. Déjenme que yo ahorita tengo una hora, tengo un minuita libre y me pongo a pensar cómo puedo cuadrar para los que se van a hacer solos o para que me ayuden, ¿listo? Ahí vamos mirando, ¿listo? El profe nos pregunta, ¿y los que no tienen audio cómo van a exponer o algo así? ¿Se quedan con el 1? Bueno, los que no tienen audio, ese día que les corresponda pueden hacer lo siguiente, van de su tía, abuelita, amiga, novio, amada, lo que tengan. Lo que usted tenga conocido, le dice que le preste ese día el celular para que le funcione, ¿listo? O sea, usted, mejor dicho, me dice, profe, déjeme ir al colegio a sustentar, por favor, y se lleva el tapabocas y desde el colegio a sustentar alguna vaina, buscamos de soluciones, ¿listo? Bueno, guapos, los dejo que pega tanta chachara. Dime, dime, dime. Mi amor, no te escuché, Ana, creo que el internet está fallando, dime. Profe, que yo quiero trabajar sola. Uy, ustedes, ¿por qué son tan antichéveres? ¿Por qué no les gusta trabajar con sus compañeros? Yo también, profe, no me quiero hacer. Bueno, yo voy mirando y me dice, ay, vamos a trabajar en equipo. Y en línea, no hacen nada. No, es que mi grupo es el mejor, mi grupo es el mejor. Profe, en vez de rendirnos el trabajo. Profe, ya. Vamos a hacer algo, yo mañana les tengo una propuesta y mañana la decidimos, ¿listo? Me fui, me fui porque tengo clase con sexto y ustedes también, chao, chao. Chao, 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 chao.